El Año Nuevo Chino es la gran festividad como para los occidentales el Año Nuevo del 31 de diciembre, pero para el oriente representa el retorno a la familia y a los hogares como agradecimiento a la buena cosecha que se dio. Y por lo tanto cada año Nuevo Chino se celebra en las familias. Muchos inmigrantes que viven fuera del país retornan a su seno familiar. El Año Chino significa la gran ceremonia de la unión del hogar para agradecer la buena cosecha en este nuevo renacimiento. Y se va activando cada símbolo según la segunda luna de la primavera y en esta segunda luna de estación cae primero de febrero. Para todos los amigos de nuestro querido y amado Perú, Latinoamérica y Occidente, se recomienda que tomen sus nuevos anhelos y nuevos retos con un entusiasmo, agradeciendo por adelantado lo que está por venir, decretando como si ya lo tuvieran hecho o manteniendo la posibilidad de abrazarlo, creyendo, sintiendo, vibrando en alto. Ser energía negativa, cero comentarios pesimistas. Hay que elevar y contagiarnos de esa energía de desprendimiento de los orientales que sencillamente viven su presente. Creo que esa magia humana lo tenemos todos, pero con orden, con cierta dosis de disciplina, organización, logramos alcanzar nuestras metas. En esta temporada de la Bienvenida del Tigre, se les recomendará prender inciensos en algunos rincones de la casa, especialmente en los espacios pequeños, comenzando desde el baño, la cocina, algunos dormitorios, por supuesto, en la entrada principal de la sala. Puedes encender cenco o los inciensos de tu preferencia, quemar palo santo, romero, hojas de eucalipto. Cambiar algunos hábitos de consumo en nuestra alimentación. Consumir vegetales, frutas, verduras de colores rojos, verdes, amarillos. Siempre manifestar alguna prenda con nosotros de color dorado y que practicar la bondad, la empatía. Son ingredientes que van a abrir nuevos augurios. Es recíproco, porque así como damos, así como mostramos, decimos y actuamos, así seremos recompensados. El Tigre, con su elemento llamado fluidez y esa característica dinámica, el aguerrido perfil del Tigre, con coraje, va a mostrar una seguridad y una versatilidad en cada momento y acción que vayamos a tomar. No dudemos en las prácticas, en las decisiones. Seamos directos, concisos, precisos, con la libertad de enojarnos, pero no con la manifestación de ser crueles. Y su elemento agua viene para limpiar, para mantener la diplomacia, el tacto y el tino en los momentos de decir las cosas y mostrarnos. Es un año de cambios, de nuevas travesías. Es un año de revoluciones. Es un año donde va a ir calmando todos esos momentos turbulentos que el año que se está yendo, Búfalo, estará ingresando este elemento Tigre de Agua para tranquilizar, adormecer y brindarle calma a las situaciones tormentosas. Mis mejores deseos y augurios para recibir el año Tigre 22 será la comprensión, saber escuchar, darle tiempo para brindar un consejo o dar una energía motivadora a quien necesita. Info, y si, y si, y si, y si, y amén. ¡Feliz año del Tigre! ¡Feliz Hu!